Infórmate aquí con Dexter Santiago. Santiago. Tres jóvenes murieron anoche cuando hacían competencias de motores en la carretera que comunica la sección La Lima con el municipio de Baitoa, al sur de esta ciudad, informó la mañana de este jueves la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, con sede aquí. Las víctimas fueron identificadas como Cristian Daurín Núñez, Leandro Peña y Juan Gabriel Patricio Bruno, de 18, 17 y 19 años de edad, respectivamente. Los tres residían en La Lima y Baitoa. Según el informe de la AMET, dos de los tres jóvenes fallecieron en la carretera al chocar con otras motocicletas, mientras que Juan Gabriel Patricio Bruno expiró en la sala de emergencia del hospital. Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde fue llevado luego del accidente entre los competidores. Asimismo, la AMET informó que en el lugar del accidente ocupó varias motocicletas, algunas de las cuales carecen de documentos legales. En esa comunidad son frecuentes las carreras de motores, donde sus participantes apuestan sumas de dinero. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.